El vestido de la minga. Todo principió un fin de semana del mes de diciembre de 1955 en el legendario barrio de Candelaria. Dominga iba muy ufana con el corte a dejarlo donde la costurera para el estreno de la navidad. Era un vestido azul marino con aplicaciones blancas y que a primera vista daba el pegón de ropa fina. La minga ya se hacía con su vestido. Soñaba estar bailando y estrenando aquella prenda para ella tan especial. La costurera se lo había prometido para el día 22 de diciembre, previa cita para tallárselo, y que el vestido en mención quedara como era debido. Se llegó el día de la tallada y todo fue muy bien hasta ese momento. Ya cuando Dominga llegaba a su casa, se principió a sentir mal, se recostó un tanto, pero lamentablemente cuando la fueron a despertar para cenar ya estaba muerta. Los familiares de Dominga no se explicaban aquella muerte súbita cuando la joven se encontraba rebosante de salud. La costurera ignorante de todo lo sucedido fue personalmente a entregar el vestido a casa de Dominga. Se fue de esta vida cuando le contaron la suerte que había corrido su clienta. La hechura del vestido ya la había cancelado. La madre de la muchacha lo colocó en uno de los separos del antiguo ropero de dos lunas. Así pasaron cinco años. En ese lapso falleció la madre de Dominga. Y su ropero no fue abierto hasta que su hermana menor dispuso sacar unas cosas y ordenar unas fotografías. Socorro dio el vestido, pero en realidad no le gustó. Fue Ambrosio el empleado de la casa el que le pidió el vestido. Él lo obsequiaría a su novia, con quien pronto se uniría en matrimonio. Pero Socorro no se lo regaló, más bien se lo vendió en un precio bastante bajo. Ya para entonces se aproximaban las conmemoraciones de Semana Santa del año 1960. Cinco años habían pasado desde el fallecimiento de Dominga. Cinco años que prácticamente no se habían sentido. La novia de Ambrosio se puso muy contenta con el vestido que estrenaría justamente el Domingo de Ramos. La víspera de la fecha, Jacinta, la novia de Ambrosio, se midió el vestido, solitaria en su cuarto. Se miró como dos veces al espejo y finalmente se lo quitó. Lo dobló cuidadosamente y lo colocó en un pequeño baúl. La joven todavía escuchó radio un rato. Y después se acostó. Al otro día, amaneció muerta. Nadie se explicaba aquella muerte de una joven llena de vigor como la Jacinta. Aquel vestido quedó ahí en el baúl, olvidado. Pasarían otros ocho años para que el vestido en mención saliera a luz pública. Lo descubrió una sobrina de Jacinta, pero no lo tocó. Mayormente cuando escuchó la historia de cierto vestido, que cuando las damas se lo ponían, morían misteriosamente. Mercedes comentó con la costurera lo del vestido y dijo que ella lo había descubierto en el baúl de su tía. La costurera suplicó a la joven que le llevara el vestido para corroborar si era el mismo. Cuando la costurera lo vio, descubrió que era la prenda. Lo mejor es quemarlo, ordenó la costurera, agregando, no vaya a ser la mala suerte que otra persona inocente muera a causa de probarse ese vestido. Mercedes no tomó en cuenta aquel aviso y pensó que era un desperdicio quemar aquella prenda la que en una ocasión se puso su tía. Bueno, pues dijo yo quiero lucir el vestido, quiero lucirlo con mis amistades. Afortunadamente la Meches no murió y ella nos contó la historia que hoy pasamos a ustedes. Ella se puso el vestido varias veces y aún lo conserva como un recuerdo de todo lo que cuentan del mencionado vestido.